Como la primera vez Mis ojos te dieron Como la primera vez Así quiero adorar Con todo el pueblo Yo quiero decir Cantando aleluya Diciendo gloria a Dios Como la primera vez Yo quiero decir Que tú eres grande en mi poder Lo quiero yo cantar Como la última vez Vengo a cantar Como la última vez Yo vengo a adorar Como la primera vez Yo quiero cantar Como la primera vez Yo quiero exaltar El nombre santo de Jesús Como la primera vez Como la primera vez Como la primera vez Como la primera vez Yo quiero adorar Como la primera vez Yo quiero cantar Yo quiero cantar Con todo el pueblo Yo quiero decir Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Como la primera vez Te venimos a exaltar Como la primera vez Como la primera vez Te venimos a decir Que usted es nuestro rey Y nuestro salvador Y todo el pueblo Cantando gloria a Dios Como la primera vez Como la primera vez Venimos una vez más A exaltar Como la primera vez Te vengo a adorar Como la primera vez Te vengo a cantar Como la primera vez Como la primera vez En mis ojos te vieron Como la primera vez Yo quiero adorar Con todo el pueblo Yo quiero decir Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios El pueblo dice Aleluya Gloria a Dios El pueblo dice Aleluya Gloria a Dios A Dios A Dios Y A Dios A Dios